Estoy muy contenta de poder compartir con Jen Johnson, líder de alabanza, mamá, esposa y por supuesto, autora de este maravilloso libro, All Things Lovely. Quiero darte las gracias por este libro precioso e inspirador, lleno de fotos hermosas. Gracias. Pero también nos deja ver a una Jen muy transparente. Dinos cuál fue la historia que te llevó a querer escribir este libro. Gracias. Y es muy emocionante y me siento como que acabo de dar a luz a un libro bebé, así como que es mi otro hijo. Quise escribir un libro por largo tiempo, pero siempre sentí que no era el momento correcto y siempre pensé que Dios me daría la luz verde cuando así lo fuera. Y vino a pasar justo antes de que el COVID nos llegara. Firmé el contrato por mi libro y fue como que yo dije, cielos, Dios, ¿cómo voy a escribir este libro con mi vida ahora mismo? Y entonces el mundo de pronto se cerró. Se paró y adoptamos a un bebé y pude escribir mi libro en ese año. Así que en todo eso se convirtió nuestro año, en sesiones de fotos y yo escondiéndome en el clóset para poder escribir y atendiendo a mi bebito y jugando con mis niños. Y fue como que Dios sacó esa pequeña ventanita de tiempo para que yo pudiera hacer el libro. Y no sé si fue que él trajo el COVID para que yo pudiera... No, es broma. No, pero él puede usar lo que sea que nos ocurre y lo hizo y yo estoy muy agradecida de que lo pude hacer. Y nosotros estamos agradecidos también porque tocas tantas cosas importantes. Pero usemos el libro en sí mismo como un ejemplo de este viaje. ¿Por qué debemos poner nuestra casa en orden? Sí, yo creo que ese versículo, cuando leí ese versículo que dice que debemos poner la casa en orden, fueron palabras que saltaron hacia mires de la página. Porque mirar nuestra vida como un todo en lugar de verla en compartimientos es tan importante. La salud física es tan importante como la salud espiritual y está todo conectado. Yo amo el versículo que dice, corre la buena carrera. Y para hacerlo, tienes que estar preparada y tienes que pensar en tu vida de una manera en la que todo importa porque es así. Y poner tu casa en orden, tan solo leer las palabras y para mí, y estar escribiendo ese libro durante la COVID. La verdad es que muchos tuvimos tiempo para organizar gavetas de basura, de cosas que han estado guardadas ahí por años. Tú sabes, tuvimos tiempo de lidiar con cosas que fueron metidas al fondo del garaje, hasta el tiempo profético de poder escribir algo de lo que soy tan apasionada y que he tenido en mí desde pequeña en esta mínima ventana de tiempo. Christine Chang vino y me dijo, esto es profético, tienes que escribir este libro. Así que creo que mi oración es porque la gente no ignore las cosas de su vida y las barran debajo de una alfombra, sino que seamos muy honestos ante Dios. Y que dejemos que el Espíritu Santo en nuestras vidas nos guíe y nos dirija para que podamos crecer y cambiar y perdonar y arrepentirnos. Así que ese es como el corazón del libro y luego se transformó en todas las cosas por las que yo soy una apasionada en el libro. Y es algo que me da mucha felicidad y con lo que estoy muy complacida. Y antes de que hablemos de esa parte, quiero que hablemos un poquito acerca de la parte espiritual. En el libro hablas acerca de renovación y de que la renovación es algo divino. La restauración. Y quiero que hablemos de esa parte en el libro. Tú misma lo expresaste muy bien. Usas tu propia vida de ejemplo. Una experiencia específica en Londres hace referencia a eso. Y quisiera que te abras sobre el tema de la restauración. Sí. Yo creo que el mundo se ha dejado cautivar por esos realities, esos programas de renovaciones de las casas. Pero sí. Pero hay un principio tan espiritual en el versículo que dice que Él hace todas las cosas nuevas. Dios es un restaurador. Eso es quien es Él. Él hace todas las cosas nuevas sin importar cuán terrible o feo o aterrorizante sea en lo natural o espiritual y físico. Dios nos restaura y nos guía hacia lo saludable y la plenitud de la restauración. Y yo creo que hay temas diferentes que vemos en el mundo que tal vez no reconocen, pero que nosotros vemos y decimos, Oh, Dios, eso lo hiciste tú. Eso eres tú. Porque hay un hambre que nos lleva a buscar a Dios, por ejemplo, en Papá Noel. Nos enamoramos de Papá Noel, que no es real. Lo siento, chicos. Pero la razón es porque vemos la parte del Padre. Vemos la parte del Padre Dios en la naturaleza de quien ese es, y la bondad y el amor y hasta su risa feliz. Dios es tan feliz tanto como es santo. Así que creo que esa es una gran clave. Y pienso que la renovación, de hecho, nosotros acabamos de renovar nuestra casa por nueve años, como dije en el libro. Pero lo que es gracioso de eso es que ahora es tiempo de renovar de nuevo para comenzar donde empezamos. Ya sé, chica, lo sé. Tienes que orar por mí. Mi esposo y yo hablamos de esto porque el baño que renovamos hace nueve años necesita una actualización. Así que no se trata de tumbarlo todo y reconstruirlo, pero a Dios le gusta afinarnos, refinarnos, adora afilarnos, así como los cuchillos que pierden filo. Podemos aprender de eso. El hierro afila el hierro. A Dios le gusta mejorarnos progresivamente y necesita sacar el monte de nuestros corazones. A Él le gusta hacerlo porque cuando las cosas se rompen, crece monte y todo requiere de nuestra atención. Por eso el corazón de esto es la renovación y es algo que nunca se detiene. Y todos nos vamos a enamorar porque las imágenes que usas, no sé en realidad, si te divertiste mucho, yo creo que sí, escogiendo y colocando las fotos de cada capítulo porque es absolutamente hermoso. Yo lo estaba viendo y te tengo que decir que es impresionante. Y tengo que hablar más específicamente cuando tú dices que hubo mentiras, que creíste en tu propia vida acerca de ti misma y que Dios la sacó a la luz. ¿Cómo podemos nosotros individualmente y las personas que van a leer el libro, cómo se pueden colocar en una posición en la que puedan reconocer las mentiras del enemigo y las sustituyan por la palabra de Dios? Sí, y la verdad es que a veces nos cuesta anotar una mentira en nuestras vidas porque la hemos creído. Pero ese es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amamos la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, nuestro Salvador y Dios el Espíritu Santo, nuestra ayuda siempre presente, guiándonos y llevándonos por medio de su Espíritu y su palabra. Y no se trata de una cacería de demonios donde estás buscando por todo lo malo en tu vida. No, es dejar que el Espíritu Santo te indique qué quiere Él decirte, con qué quiere Él lidiar en tu vida y llevarte a una libertad más grande, una alegría más grande y salud mayor. Sabes, mi suegro Bill dice que Dios recompensa el crecimiento con la podada y pienso que esa es una analogía asombrosa porque es tan cierto y no es una cosa negativa, ya que todos tenemos áreas que deben ser podadas. Y abrirle nuestra vida a Dios y permitir que el Espíritu Santo venga y nos diga en el corazón, mira, es esto, aquí, para mí fueron las redes sociales, fue algo grande para mí. Yo seguía a toda clase de gente a quien amo con sinceridad. Algunos eran seguidores de Jesús, otros no, y sentí, casi que lo escuché, que eso no era saludable para mí. Sentí eso, que el Espíritu Santo me estaba empujando a dejar de seguir a cualquiera que no me estuviese guiando hacia Jesús. Y eso no quiere decir que todo el mundo tiene que hacer eso, pero fue algo que yo necesitaba hacer. Y son esas pequeñas cosas en las que sientes que debes hacer algo y, ¡bang! No dudes, sigue las instrucciones de lo que el Señor te está indicando y vale la pena. El libro prácticamente cubre todos los aspectos de las cosas que van en una renovación, que se incluyen en una renovación, tanto en tu casa como en nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. ¿Cuál fue el capítulo que se te hizo tal vez más difícil para escribir? Yo realmente disfruté del proceso de escribirlo, pero creo que el proceso más difícil de escribir fue tratar de decidir si debía escribirlo solo acerca de un tema o si debía hacer una como exposición de todas las cosas. Es que, ¿sabes? Originalmente yo pensaba llamar a mi libro intencional o solo Lovely, pero luego vino la idea de hacerlo una gran pincelada de mi vida y luego uno puede escribir libros individuales más adelante. Pero diría que eso fue lo más difícil, tratar de decidir sobre qué o cómo iba a ser mi libro. Y es que tengo pasión por tantas cosas, tantas historias de Dios y gente a la que quisiera ayudar con esto. Lo mismo con las fotos. Tenemos más de 500 fotos y nos costó escoger solo 200 de ellas. Si pudieras ver las otras, era así como mover a un bebito hacia otro lugar, tan delicado. Y de hecho me pusieron otras en consultarme, pero no van a estar en la segunda edición. Pero es que soy una perfeccionista, pero estoy mostrando mi perfeccionismo a todos. Por encima de todo, estoy muy contenta con el resultado. Entonces, ¡vamos a organizarnos! Vamos a salir del exceso. Danos un consejo, solo uno, que si tuvieras que escoger debemos hacer para organizarnos bien. Yo estoy tomando nota. Voy a ir, voy a ir. No, por favor, no vengas. No, por favor, no. Pero sí, danos un consejito, lo más importante para saber organizarnos en casa. Sí. El exceso de cosas, el desorden puede ser algo espiritual también. Pueden ser cosas materiales, pero también son cosas que acumulamos en nuestro corazón. Y sucede, el acumulado ocurre. Ese debería ser el título de uno de mis capítulos. Creo que el consejo sería que si organizar y limpiar, por ejemplo, tu casa no es algo que te viene con naturalidad a ti, invita a una amiga para que eso sea algo natural. Yo tengo una de mis mejores amigas que fue quien escogió las fotos de mi libro. Ella es de las que guarda todo. ¿Cómo la podríamos llamar? Sentimental. Ella es tan sentimental que se quiere quedar con todo. Es así como que, yo sé que tu hija escupió sobre eso, pero no lo tienes que votar. Sí, lo votamos. Pero si tienes una debilidad en cualquier área de tu vida, mi esposo, él quiere ponerse más en forma. Y no es fácil. Él no va a ir al gimnasio solamente. Él necesita tener un entrenador. Por eso, si tienes un área de tu vida donde sabes que necesitas ayuda, no sientas que lo tienes que hacer sola. Llama a una amiga que le encanta organizar. Hazle un intercambio por cuidar a sus bebés o algo que tú hagas bien a cambio de lo que ellos hagan por ti. Yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a las personas para ayudarles es que inviten a personas a entrar en sus vidas para obtener ayuda. Todos necesitamos ayuda, ¿no es cierto? Digo, yo necesito miles de ayudas. Yo no podría hacer lo que hago sin bastante ayuda que he tenido. Por eso, mi consejo mayor sería, comienza en alguna parte, no te dejes abrumar por tu casa y busca ayuda de personas a quienes les apasiona la organización y todo lo que tú no puedas hacer. Ok, eso tiene mucho sentido. Ahora, en el libro, tú hablas un poco acerca de relajarnos, exponernos y ser vulnerables. Esa parte de abrir nuestra casa para que otros puedan, de hecho, ver nuestro desorden es bastante delicado. Y no nos gusta, a nadie le gusta exponerse realmente, pero tú hablas acerca de eso muy abiertamente en el libro y me gustaría que compartieras un poco acerca de la importancia de hacerlo. Sí, sabes, si no vamos a vivir siendo vulnerables, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sabes, viviendo tu vida de manera abierta y cruda, esa es la manera como te conectas con la gente. Y al contrario, si vives toda limitada, encerrada y con todos esos esqueletos en el clóset y te presentas de una manera que no eres, por ejemplo, en Instagram, pienso que eso es un tormento, nadie debe vivir así. Así que sé que hay una línea muy fina. Tampoco estoy buscando que las personas vomiten todas sus cosas en las redes. No creo que eso sea sano tampoco, pero son conversaciones que podemos tener uno a uno con las personas. Y pienso que la gente entra en nuestras vidas y entra en nuestras casas y puede que digamos, hey, esto es lo que me está pasando y necesito ayuda con esto porque sé que no es algo saludable ni bueno para mí. Y la libertad que nos trae esa vulnerabilidad es profunda y es el corazón de lo que Dios busca en nosotros y es lo que quisieras. Tú no querrías que tus hijos vivieran así. No te gustaría que estuvieran escondiendo cosas o limitando a otros. Tú vas a querer que vivan en la luz. Vamos a traer las cosas a la luz. Digámosle a nuestros hijos, a nuestro equipo, nada de lo que me digas me puede asustar. Es lo que no me dicen lo que me asusta. Y eso te mata, te come vivo porque el pecado se para. Así que siento que invitar a la gente a una vida de vulnerabilidad es sacar los esqueletos del clóset, las cosas traumáticas que tenga en mi vida, cosas delicadas que son pecados. Y en ese caso no me estoy escondiendo, sino más bien acudiendo a pedir ayuda. A los líderes en mi vida les digo, necesito ayuda con esto, estoy en problemas. Y por eso pienso que es lo que nos libera porque entonces el enemigo no tiene de dónde agarrarse como en una vida de cosas escondidas. Y es muy hermoso cuando te puedes liberar y sabes que te conocen y puedes ser ayudado y amado y cuidado. Y al fin y al cabo no tienes más basura escondida. Sé que en el libro, y es algo extremadamente práctico, al final de cada capítulo, tú haces un listado de cosas que podemos hacer intencionalmente para ayudar en diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, cosas sin resolver, traumas, enredos emocionales. Y colocas las cosas que efectivamente podemos hacer. ¿Alguna vez has sentido que estando a la vista pública puede que no esté bien ser tan abierta? ¿O alguna vez tuviste que luchar con el tratar de conservar el desorden que tienes por dentro dentro? Y darte cuenta al final que es mejor exponerlo. Sí, y yo creo que es difícil navegar con la notoriedad a cualquier nivel, pequeña o grande. Y recuerdo una escena en el Señor de los Anillos donde les ponen un anillo y entonces experimentan la gloria. Y nos dejan ver que no fuimos hechos para cargar esa gloria, ni la fama, ni la notoriedad. Llega a ser un peso aplastante que fue hecho solo para Dios. Y pienso que por eso es que en la Biblia dice que echen sus coronas. Porque no se trata de solo una corona. Son múltiples coronas. Son muchas veces que cualquier cosa que es exitosa en nuestra vida y nos trae gloria, nosotros tenemos que rendirlas a los pies de Jesús y decir que todo es por Él y para Él. Y por eso amo esa escritura que habla de rendir nuestras coronas a sus pies. Y lo que significa el ser vulnerables con Dios es decirle que nos revise, que nos exponga. Ese versículo, revísame y conóceme Dios. Y déjame ver si hay algo que está mal en mi vida. Y lidia con eso conmigo, Padre. Muéstrame qué me está impidiendo estar conectada contigo y con la gente. Ese corazón de apertura es importante. Y tener una relación con la gente que no sea solo virtual. La gente que te conoce, con la que vas a tomarte un café, que conocen los problemas por los que estás pasando en tu matrimonio, conocen las cosas por las que estás pasando en la vida. Y tener responsabilidad. Creo que la gente de la iglesia es una idea de Dios de manera masiva, porque son una comunidad de creyentes y cuyo corazón no es solo el de presentarse en la iglesia a los domingos y llenar una caseta. No. La idea es ser la iglesia y conocernos. Por eso es que la hospitalidad es un mensaje muy importante en mi libro, porque el valor de tener una comunidad es que te conocen y te aman y están allí cuando los necesitas. No hay nada que no puedas vencer en una comunidad con la que eres vulnerable. No hay nada. Creo que es un regalo poderoso que Dios nos ha dado. Increíble. Increíble. Jen Johnson. Todas las cosas hermosas. All Things Lovely. Este libro ya está listo para que lo disfrutemos. Yo quisiera que invitaras a alguien, a una comunidad en particular, a una dama, a una madre. ¿Para qué dirías tú que es este libro? Sabes, originalmente lo escribí para una amplia audiencia, para que mis amigas lo leyeran y mis amigos lo leyeran y lo disfrutaran. Y estoy muy feliz con el resultado porque hay varias cosas allí que pueden ser sobre belleza o temas específicos para las mujeres. Pero yo pienso que en su totalidad el libro es para cualquier persona. Es para un adolescente, es para un tipo, es para una mujer. Y creo que los temas que se tocan los podemos aplicar todos en nuestras vidas, incluso cuando hablo de belleza. La autoestima es importante incluso para los hombres. En ese capítulo acerca de la belleza digo que nos vemos como los grillos y entonces nos llegamos a parecer a ellos. Estoy hablando de una milicia bíblica de los que se vieron como grillos o langostas en comparación con los gigantes. Y el punto es que lo que crees acerca de ti mismo es lo que le estás diciendo a la gente que crea acerca de ti. Y por eso es muy importante lo que creas sobre ti mismo. Y sí sé que hay muchos temas ahí que están enmarcados y pueden parecer que son específicos, pero creo que todos los podemos usar. Yo espero que todos lo lean. Espero que la esposa lo compre y lo deje sobre la mesa y el esposo lo lea. Y la verdad me siento muy orgullosa del libro y espero que todos lo lean. Y lo de la comida también es para todos. Las fotos, tú sabes. Las panquecas. Sí, sí, absolutamente. Yo me emocioné con esa parte también. Pero ya, suficiente. La comida, todas las cosas hermosas de Jen Johnson. Muchas gracias por este tiempo y obviamente por un libro maravilloso, hermoso e inspiracional. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.